Tiene que ver con la salud, porque muchas veces nos han solicitado, ya que nosotros sacamos muestras de los recursos hídricos asociados a la actividad minera en hospitales, municipios y también barrios de algunas comunidades que quieren certificar o quieren tener mayor conocimiento de recursos hídricos que están involucrados. También el área competente con el tema de los tratamientos, de las plantas de tratamiento, vamos a trabajar en conjunto con ellos para poder colaborar. Es un aporte que hace la institución que controla la actividad minera para también mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Este móvil, digamos, es una, por lo que usted cuenta, una importancia efectivamente vital, todo es? Tal cual, porque, digamos, los equipos, que es muy costoso, en este vehículo son como cinco vehículos en el mismo móvil, por lo que los equipos son de precisión adecuada y la respuesta que dan es del mismo orden de un laboratorio certificado. Y a eso vamos, queremos iniciar un proceso, estamos iniciándonos un proceso de certificación del laboratorio. Lo que implica es que constatarlo con el resultado de los laboratorios, de los equipos instalados, que tenga también la experiencia de hacer análisis químicos. ¿Cómo surge la idea de la compra y la adquisición de este laboratorio? Fue una de las propuestas que nosotros enviamos a la gobernadora y que fue la primera decisión de aprobación del laboratorio por todo lo que implicaba, desde el punto de vista participativo, también desde el punto de vista de aportar a distintas entidades públicas, porque todavía la provincia no cuenta con el laboratorio completo de análisis químicos de agua. Y bueno, comenzar por una unidad móvil que vaya y que se deslade a cada uno de los puntos de control, ha sido muy bienvenida por la señora gobernadora y bueno, ha aceptado esta inversión que implica la compra del laboratorio. Ya se ha capacitado el personal, el personal ya está capacitado, digo, por los instrumentos, por el instrumental que tiene que ver. Exactamente. Parte de ellos son alumnos avanzados y egresados de las carreras de técnicos y químicos de la Universidad de Catamarca y hay un equipo consultor externo que está continuando esa capacitación básica que tienen las personas, digamos, agentes de esta DIPGAM y que va a continuar durante este año y el año siguiente en especializaciones. Bueno, para resumir, ¿qué aporte hará o la tarea fundamental de este laboratorio será cuál? El aporte es, digamos, el conocimiento, llevar un conocimiento real de la calidad de agua, de las cuentas hídricas de los proyectos mineros básicamente y de los recursos hídricos de la provincia en la medida que podamos hacer algún trabajo.